Hola, muy buenos días queridos amigos televidentes, estamos aquí en Proyecto Sitial Aire visitando la empresa Real Clean, es una empresa elaborada en productos de limpieza, estamos aquí con las licenciadas de atracción de talento, Marlene Domínguez y Fernanda Hernández. Yo soy la licenciada de Karim Treviño de Siga y nos van a hablar un poquito del proyecto que ahorita estamos. Así es, fíjese que ahorita tenemos un reclutamiento que es masivo, tenemos la apertura para vacantes como ayudante general, como montacargistas, almacenistas y bueno manejamos tres turnos, son turnos fijos, el turno de la mañana, el matutino, el despertino y el diurno. Si te interesa puedes acudir a partir del día de mañana a las 9 en punto, te esperamos en la empresa, de 9 a 5 de la tarde. Y bueno, nosotros manejamos una vacante o las vacantes con prestaciones de ley y superiores, sueldo semanal que es muy competitivo en la zona, Fonacot y Fonavit y bueno, son buenas prestaciones para que ustedes se unan con nosotros en nuestro equipo de trabajo o también pueden mandarnos por correo electrónico, si tienen oportunidad de hacerlo a mdominguez.com.mx, tu CV solicitud para que podamos también agendarle cita. Digo, no necesitas agendar, llamar para poder agendar tu cita, tú puedes acudir directamente sin necesidad de este proceso, ¿ok? Estamos haciendo un reclutamiento masivo para nuestras vacantes de ayudantes generales, almacenistas y montacargistas, personal de ambos sexos y los esperamos aquí en nuestras oficinas de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y nosotros nos ubicamos en la cerrada de recursos petroleros número 3 en la colonia industrial La Loma en Tlarnepantla de Vaz. Y bueno, para que nos ubicamos un poquito en dónde nos encontramos, sobre periférico van a pasar la Manzana de Roma y está el puente peatonal del Tox de Santa Mónica, también se encuentra ahí un office depot, van a cruzar el puente y en la calle que está enseguida terminando el puente, esa se llama Madre Selva, vamos a acceder por esa calle en todo derecho y esa más adelante se convierte en lo que es la cerrada de recursos petroleros, únicamente ubicamos el número 3, nuestra empresa es de color blanco con azul y aquí los esperamos con su solicitud elaborada. Bueno, en caso de que requieran ustedes alguna información extra de nuestras vacantes o de nuestra ubicación, nos pueden contactar al número 5366-8960, se los repito, 5366-8960 en las extensiones 1004, 1003 o la 1002, en cualquiera de esas tres extensiones nosotros les contestamos, cualquiera de sus dudas que ustedes tengan acerca de nuestras vacantes o de nuestra ubicación. Bueno, pues queridos amigos, entonces este es el programa de Proyecto Cite al Aire, entonces nosotros vamos a despedir de las licenciadas de atracción de talento. Ojalá puedan acudir todas las personas que puedan, recomienden, díganles, tenles la oportunidad de conocer estas vacantes, conocer la empresa, sus productos y pues convencerlos de que se queden a trabajar con nosotros. Pues muchísimas gracias licenciada Marlene Domínguez y también con la licenciada Fernanda Hernández. Muchísimas gracias también por acudir con nosotros, como les decimos los invitamos, aquí los esperamos a que se unan a este gran equipo de trabajo, que pues hayan la oportunidad de conocernos y pues de que se queden con nosotros a trabajar. Que va a haber muchos interesados que se van a quedar al trabajo, porque es un buen horario, tres turnos a elegir, yo me quedaría. Bueno, entonces yo soy la licenciada Quiriente Reviño-Désiga, me despido de ustedes, muchísimas gracias y llámanos por favor.